Evolucionamos para ser mejores, para crecer, para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera, un programa de radiopasión. Evolución 2022 Hola, Shanti, soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para radiopasión a más de 60 países. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa para hablar, Evolución 2022, perdón. Ay, caray, que no me acostumbro. Aquí es Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés. Y seguramente ustedes, al igual que yo, han escuchado hablar de una película, una película que se llamaba, se titulaba El amor es una cosa esplendorosa. Una película que se estrenó en 1955, pero en la década de los 70s, el escritor Henry Charles Bukowski escribió una serie de poemas bajo el título El amor es un perro del infierno. Que inspiró la canción del mismo nombre, de los Rolling Stones, en la década de los 80s. Y también una película igualmente titulada El amor es un perro del infierno, o también se le conoció como Loco Amor. Vamos a platicar del amor, el motivo de que hace poquito fue, hace unos días atrás fue, el 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Pero yo quiero darle un enfoque un poco diferente. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿El amor es una cosa esplendorosa o es un perro infernal? ¿Qué es el amor? No cabe duda que el amor es el sentimiento más sublime que puede experimentar el ser humano. El amor de pareja, del que estamos hablando o del que vamos a hablar, particularmente el día de hoy, pues nos puede causar una profunda felicidad, pero cuando duele, uy, hace cuenta que nos han mordido el alma. Duele. Y hay quienes de plano tienen mala suerte en el amor, o al menos eso dicen, eso dicen algunos. Seguramente ustedes conocen a alguien que diga, uy, yo tengo mala suerte en el amor. Espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. Entonces, ¿será que no están sabiendo estas personas elegir pareja? ¿Será que están repitiendo patrones nocivos? ¿Será que no están sabiendo relacionarse con otros de una manera sana? ¿Será que se están conectando con el otro desde la carencia, esperando que el otro llene sus vacíos y resolucione la vida y se encargue de hacerlo feliz? ¿Por qué les tengo una noticia? Eso no va a pasar. Toda quien es dueño y responsable de su felicidad y la felicidad se comparte. ¿Será que si venimos de hogares disfuncionales no hemos aprendido a dar y recibir amor de una manera armoniosa? Y si algo de todo esto está pasando, yo les diría que vale la pena acudir a terapia para cenar, lo que nos está dificultando establecernos de una forma bonita en una relación de pareja. Y se vale, se vale ir a psicoterapia. Yo he ido un montón de veces en mi vida a psicoterapia. Yo creo que todos deberíamos ir en algún momento de nuestras vidas, porque todos tenemos ahí guardaditas cosas que no nos dejan funcionar del todo bien. Y además, pues para conocernos, es una herramienta importante de autoconocimiento. Porque miren, mientras estemos necesitando una pareja para ser feliz, así necesitando, nunca lo seremos. Nuestra felicidad es responsabilidad nuestra y de nadie más. Pero definitivamente es completamente válido y normal desear una pareja, porque yo, bueno, yo sí creo que definitivamente nuestras vidas son más plenas en pareja. La felicidad no depende de tener pareja o no, ¿eh? Pero sí creo que hacen que sean más plenas el tener a una pareja. Pero hay gente que de plano insiste en que tiene mala suerte en el amor, que tiene karma y que por eso el amor no se le da. ¿Será posible que de verdad algo en nuestras vidas pasadas no nos permita ser hoy plenos en el amor, en las relaciones de pareja? Vamos a empezar por definir qué es el karma. Según algunas religiones, el karma es una energía trascendente que se genera a partir de los actos de las personas. Miren, se los explico con ciencia. Con la tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción en la misma magnitud, en el mismo sentido, pero en sentido contrario. Lo explico. Todas las acciones tienen consecuencias para bien o para mal. Y estas consecuencias tarde o temprano nos van a alcanzar en esta vida o en una futura. Es como un boomerang que lanzamos y que siempre va a regresar a nosotros. Es decir, todo se regresa en esta vida y si no alcanza a regresar en esta vida, ya será en una futura. Y si yo realicé una mala acción en una vida pasada o dejé de aprender algo que debí aprender, en esta vida estoy viviendo las consecuencias. Algunos ven el karma como un castigo. Otros, yo entre ellos, lo vemos como las lecciones de vida, las lecciones álmicas, las lecciones que el alma necesita vivir, que no hemos aprendido y que hemos dejado pendientes y que, bueno, se nos siguen presentando. Son consecuencias de lo que hemos hecho o no, de lo que hemos aprendido o no, y se nos van a seguir presentando hasta que nos pongamos abusados y aprendamos lo que tengamos que aprender. ¿Es posible tener realmente karma de amor originario en vidas pasadas? Y si es así, ¿qué podemos hacer? ¿A poco ya estamos amolados? ¿Se puede sanar el karma de las vidas pasadas? Para platicar de esto, hoy tengo el gusto enorme que me acompañe Jessica Ortega. Ella es licenciada en psicología con especialidad en hipnosis. Ella se ha formado también en operaciones energéticas chamánicas. Qué interesante, ya tendremos un programa de esto. Y en regresión y sanación de vidas pasadas. De hecho, ella es experta, lo suyo, lo suyo, en la regresión y la sanación de las vidas pasadas. Es formadora de terapeutas. Desde hace 11 años ha trabajado en la evolución del ser con personas de América Latina y Estados Unidos. Jessica, bienvenida a Evolución 2022. Hola, Clau. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Jessica, ¿es posible? O sea, estas personas que dicen, además es que yo tengo karma de amor. ¿Es posible? Pues existen los lazos cárnicos, Clau. Y claro, claro que es posible que no hayamos trascendido un aprendizaje como bien lo mencionabas ahorita, ¿sí? Este, a mí me gusta en mis clases dar ejemplos, y ahorita vamos a empezar con ejemplos de sesiones. Obviamente sin nombres, pero así es como nos queda como más claro cómo funciona nuestro ser o cómo funcionamos nosotros como alma en esta dimensión. Y sí, efectivamente existen los lazos cárnicos, este, y regularmente, pues en sesión, este, esos lazos cárnicos lo más frecuente, pues son las parejas y el mamá y papá, ¿sí? ¿Qué es un lazo cárnico? Un lazo cárnico es aquella promesa de amor que hiciste desde el ego con una pareja o con papá y mamá, ¿sí? Yo prometí estar contigo siempre para cuidarte o para estar contigo para no separarme de ti, y eso es apego, es desde el ego. Y entonces eso significa un lazo cárnico y regularmente es con parejas, y es por amor, ¿sí? Por lo que llamamos amor de pareja, como decías ahorita. Por ejemplo, mi hija tiene a su novio, ¿sí? Tengo una hija de 20 años y tiene su novio y ella tiene un lazo cárnico desde que lo vi la primera vez a él y yo dije, tienen un lazo cárnico ellos dos. Y tienen un lazo cárnico porque él siempre quiere cuidarla o quiere darle todo o quiere estar como al pendiente de ella, ¿sí? Cuando hicimos la regresión, él se ve en una vida como pareja de ella, se casan en esa vida y durante el matrimonio ella le es infiel. Y al serle infiel, él, su reacción, la primera reacción que tiene es asesinarla porque no puede estar, no permite que esté con nadie más, solo con él, ¿sí? Y entonces ahí se crea un lazo cárnico, eso es un lazo cárnico desde el ego. Esto tú lo viste en una terapia de regresión, a vidas pasadas. A vidas pasadas. Otra, por ejemplo, para eso que mencionaste ahorita acerca de tengo mala suerte en el amor. Tuve una chica que llegó conmigo y me dice, Jessy, quiero hacerme esta sesión porque de verdad yo quiero entender qué está pasando conmigo. Yo creo que esto es generacional porque mi mamá es madre soltera, mi abuela también es madre soltera y bueno, ha sido generación tras generación y yo ahora soy madre soltera también. Pero, o sea, lo mío me dice, a mí se me agrava mucho más esta situación de las parejas o de ser madre soltera, dice, porque a mí literalmente los hombres no me voltean a ver. O sea, podemos estar en el trabajo, dice, 10 personas o 10 mujeres en una mesa y llega un hombre y la saluda a todos menos a mí, a todos o a todas, ¿sí? Y eso me sucede desde toda la vida, dice, desde niña, ¿sí? Llega un hombre y el hombre, o sea, soy como invisible para los hombres. Ok. Y entonces, dice, esto ya como que, como que me está angustiando, como por qué, por qué está sucediendo esto, por qué mi abuela, por qué mi, yo creo que mi abuela me decía eso, ¿no? Yo creo que mi abuela y mi mamá, o sea, traigo karma de ellos o traigo, no, no me acuerdo qué palabra fue que me di. Y bueno, cuando llegan a sesión, pues yo solo los escucho, porque al final de cuentas, la sesión de regresión a vidas pasadas, yo como terapeuta solo soy una guía, ¿sí? Yo no intento decirles por dónde irse. En la sesión de vidas pasadas, tú vas a tu interior, haces contacto con tu sabiduría y tu sabiduría te dice cómo estás y para dónde te tienes que ir. Entonces, yo no tengo nada que ver en eso, ¿no? Y bueno, pues vamos a la regresión y lo primero que ve es que está como en los años cincuenta en Ciudad de México y la primera escena que ve es que su papá está apuñalando a su mamá. Y el primer pensamiento que ella tiene o la primera palabra que ella dice, los hombres son malos. Ok. Y cómo se te van a acercar los malos, cómo tu energía va a permitir que se te acerquen los hombres y tienes la creencia de que son malos. Exacto. Inconscientemente, pero la tienes. Así es. Entonces, pues ya transcurre la vida, transcurre la vida, entiende que ella es la que ha ocasionado toda esta situación con los hombres, que ningún hombre se va a quedar con ella mientras ella siga creyendo que los hombres son malos. Y entonces ya hay una parte con el yo superior, ¿sí? Es como la última parte de la vida. Y cuando tú tienes contacto con el yo superior, el yo superior es determinante, te da respuestas claras acerca de quién tú eres, de por dónde irte, de lo que está pasando y de lo que está sucediendo en tu vida. ¿Quién es el yo superior? ¿Cómo? ¿Quién o qué es el yo superior? Es la conciencia más sabia que podemos acceder. Ok. Es un plano muchísimo más arriba de esta conciencia. Y es la conciencia como más alta a la que podemos entrar para poder obtener respuestas. Y que a cada quien le ponga el nombre que quiera. Sí, claro. Algunos dicen, bueno, pues es un ser de luz. Otros son seres de otro planeta. Bueno, le llaman otros espíritu santo. ¿Cómo? Otros dirán Dios. Sí, otros podrían decir que Dios, porque la experiencia es muy buena. Otros espíritu santo. Pues, este, como le quieras llamar está bien, ¿sí? Pero la experiencia es muy buena cuando haces contacto con ese ser, con esa parte de ti que está ahí, que te da respuestas. Y, bueno, pues... Relaciones más cercanas es porque son las personas con las que más tenemos cosas pendientes para trabajar. Claro. Realmente tengo más cosas pendientes para regresar con papá y mamá que con un amigo. O con mi pareja o con mis hijos que con un amigo, por mucho que lo quiera, ¿no? Pero, bueno, volviendo a este caso. Entonces, en esta vida, él es súper atento con ella. Pues, uno podría decir, pues, que padre, ¿cuál es el problema de tener ahí karma? Bueno, pues, lo que pasa es que el karma está hecho a través del ego y en algún momento se puede volver a repetir esa situación. Ok. Entonces, hay que cortar ese lazo cárnico, hay que quitar el ego de la relación y en realidad empezar a tener una relación desde el amor, sin el menor ego posible, porque al final de cuentas estamos en esta conciencia, en este plano y el ego existe y tiene que existir. Entonces, acabas de decir algo bien difícil. ¿Cómo quitamos? ¿Habría que definir ego? ¿Y cómo quitamos el ego de la relación amorosa? Sin apegos. Ok. Eso significa. ¿Qué es el ego? El ego es, yo les decía el otro día a mis alumnos que en una conexión que tuve, un ser de luz me explicaba lo que era el ego. Prácticamente todo lo que yo estoy diciendo aquí es ego, ¿no? Yo no podría ni tú ni nadie existir en este plano sin el ego. Es como me decía este ser de luz. Y así, imagínate, el ego es como una segunda piel tuya. Me dice, imagínate nada más que quitas tu piel, ¿sí? Que eliminas tu piel. Me decía. ¿Qué va a pasar? Y yo decía, pues, me voy a infectar y me voy a morir. Exacto. Me decía, imagínate tú que vienes sin esa parte del ego, esa parte que te hace pensar, esa parte que te hace tropezarte, esa parte que te hace producir en esta vida para que puedas comer. Todo eso de este plano es ego. Pero si tú no lo quitas y vienes como en una conciencia más sabia, ¿sí? Sin esa parte del ego, pues lo que va a pasar es que no vas a poder vivir, no vas a poder sobrevivir en esta dimensión. Entonces, por eso, ese ego es necesario en este plano, ¿sí? Pero ese ego, pues, nos hace tener tristeza, angustia, celos, soledad, este, todas esas emociones son parte del ego. Y es esa vocecita que nos está dice y dice, está mal esto que estás haciendo, tú no puedes lograrlo, todo eso, todas esas vocecitas y todas esas situaciones son ego. Y es parte de esta dimensión. Ok. A ver, Jess, si yo lo puedo explicar así. Yo he dicho, y varios de los invitados a este programa hemos dicho en más de una ocasión que somos almas, que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Esta dimensión en la que vivimos, esta dimensión que es material, nosotros la tenemos que también experimentar de manera material, por eso tenemos un cuerpo físico. Y es una dimensión del ego, o sea, la materialidad y lo material y el ego van de la mano. Y el ego es mi personalidad. Mi alma es una y Claudia es un solo, es la personalidad que yo tengo en esta encarnación. En otra encarnación pasada, pude haber sido otra persona, bueno, fui otra persona, tuve otra personalidad. Y en una futura tendré otra personalidad, ¿no? Mi ego es parte de mi personalidad y lo necesito para andar en este mundo material. Sin embargo, hay cosas del ego que nos hacen muy daño, mucho daño, y que sí podríamos como quitar, limar, no sé qué palabra usar, para ser más felices, ¿no? Para, ¿qué es del alma el amor? ¿Qué es del alma la libertad? ¿Qué es del alma la misericordia? ¿Qué es del ego el egoísmo? ¿Qué es del ego el querer poseer? ¿Qué es del ego la revancha? ¿Qué es del ego la envidia? ¿Podría ser, Jessica? En realidad, el amor que sentimos en esta vida es un solo sentimiento. Es el amor y odio es exactamente lo mismo. Entonces, ambos son del ego en esta dimensión. Si nosotros experimentáramos el amor en esta dimensión, ese amor verdadero que somos, pues no lograríamos vivir aquí. Es un poco complicado porque es contrario a lo que la espiritualidad por lo regular dice, pero todos los sentimientos que están aquí en este plano son del ego porque es justo lo que venimos a experimentar. Entonces, Jessica, ¿qué podemos hacer para tener relaciones de pareja más sanas? ¿Cómo podemos trabajar ese ego? ¿Cómo podemos trabajar vidas pasadas? ¿Me lo contestas ahorita que regresemos de escuchar algo de música? ¿Sí? Claro que sí. Y bueno, la selección musical del día de hoy es de mi hermano Oscar, de mi hermano Oscar Azunzolo. Hoy vamos a escuchar un clásico romántico. Esta canción es Honey con Daddy Pocket y el grupo Union Gap. Vamos, la escuchamos y ahorita regresamos. Y Jessica, aquí en el video no se va a escuchar. La van a escuchar. Quienes nos sintonicen el segundo miércoles y viernes en RadioPasiónUS.com. Pasión con US, aquí no lo oímos. Pero, ¿hacemos de cuenta que ya lo escuchamos? ¿Te parece bien? Ok. Me parece bien, bueno. Y estoy de regreso, soy Claudia Azunzolo Rivera. Esto es Evolución 2022. Yo estoy platicando con la terapeuta Jessica Horta. Ella es experta en regresión a vidas pasadas. Y bueno, estábamos platicando que, pues que sí, que sí es posible que no nos vaya bien en el amor. Porque por ahí traemos cosas atoradas desde vidas pasadas. Y yo le preguntaba a ella, ¿qué podemos hacer entonces al respecto? Que yo estoy dándome cuenta que de plano, por más que le haga, por más que de veras ya fui al terapeuta y ya aprendí a no ser tóxica. Porque a veces somos tóxicos. Y si ya vi un montón de cosas y de plano nada más no, o esta relación con esta persona nada más no, ¿qué está? Que a veces que cuando una relación nada más no, por algo es, ya hay que soltarlas. Pero bueno, si sentimos que de veras estamos atorados en el amor, ¿qué podemos hacer para superar esto, Jessica? Y bueno, decíamos en el primer bloque que de verdad podremos estar con karma de amor. Porque no aprendimos algo que teníamos que aprender en una vida pasada. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Lo que yo les puedo decir desde mi experiencia en vidas pasadas es que lo mejor es saber a qué vienes esta vida. Si tu experiencia de esta vida es experimentar el amor de pareja porque en la vida pasada o porque desde hace muchas vidas, porque déjenme decirles que un lazo kármico no se corta nada más con una sesión. Se necesitan de 5 a 10 sesiones para cortar un lazo kármico. Pues obviamente se los estoy diciendo desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, ¿sí? Con la gente que he dado sesiones. Entonces, si yo sé que algo no está bien en mis relaciones de pareja, es muy probable que es algo que yo acordé vivir en esta vida para poderlo trascender, ¿sí? Para poder trascender esa situación de pareja y poder, yo siempre les digo, es como darle palomita a la materia, ¿no? La vida es como una escuela y las relaciones de pareja, por ejemplo, es una materia. Claro. Si logramos trascender, si logramos entender cómo es el verdadero, las verdaderas relaciones de pareja sin apegos, simplemente viviendo y experimentando la oportunidad que tenemos en este espacio, entonces ahí le damos como un avance a nuestro acuerdo de vida. Ahora, he tenido mucha gente, he atendido más de 3.000 personas, he tenido más de 3.000 regresiones. ¡Órale! Y mucha gente lo que me dice es, he ido a muchas sesiones, muchos tipos de terapias, he ido al psicólogo, y yo soy psicóloga, ¿sí? He ido al psicólogo, he ido a, bueno, en cantidad de terapias, y nunca me había quedado tan claro qué es lo que tengo que hacer como en una sesión de regresión, ¿sí? Ok. Entonces, cuando, ¿qué quiero decir con esto? Que una terapia de vidas pasadas te da respuestas, ¿sí? Ok. Te da respuestas a lo que tú eres, a los contratos de vida que tienes, o acuerdos de vida que tienes, que tú, que nosotros mismos en otra conciencia elegimos vivir en esta experiencia. Y mientras tú estés claro qué vienes a experimentar, entonces tu vida va a ser más fácil. Porque dices, bueno, pues esto me toca experimentarlo, ¿sí? Ni modo, no sufro, ¿sí? A lo mejor me duele mucho, ¿sí? Porque la experiencia es difícil y está aquí presente para que yo la trascienda, pero es difícil, pero ya no sufro, ya no me lamento, ya no digo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo tan mala suerte en el amor, no? O sea... Perdón, como que se te fue el audio, Claudia. Ah, perdón. Decía que a lo mejor logramos aprender algo como para ya evitar no estar repitiendo la misma situación. Sí, claro, claro. Hay situaciones que logramos trascenderlas en una sola sesión. Hay otras que nos cuestan más. Entonces, por supuesto, ¿entendemos de qué se trata? Para, para, perdonamos la situación, perdonamos a la persona, perdonamos a la experiencia, que eso es lo único que rompe el karma, y entonces le damos vuelta a la hoja, ¿sí? Seguimos adelante. Perdonar la experiencia. Quiero hacerte esta pregunta. Entonces, ¿es posible sanar karma o lograr la dispensión, por decirlo así, del karma? ¿Me lo contestas después de esta otra canción? Sí, claro que sí. Sí, también sugerida por mi hermano Oscar. También película de mucho amor. Vamos a escuchar la película de la canción, de la, de la, ya lo dije al revés, la canción de la película Ghost, y ahoritita regresamos. Y lo mismo, te la quedo de ver, Jessica. ¿Eh? Pero hacemos de cuenta que estamos de regreso. Y estamos ya de regreso, ya, para la recta final de este programa que se va súper de volada. Soy Claudia Sonsolo Rivera, platicando con la terapeuta Jessica Horta, ella es experta en regresión a vidas pasadas, y estamos hablando del amor karmático. Y, ¿qué cosa más dolorosa podría ser? Pero estamos platicando de que cuando perdonamos podemos sanar karma. Yo le preguntaba antes del corte si es posible sanar, corregir, lograr la dispensa del karma, algo así por el estilo. Claro, lo único que rompe el karma, cualquier karma, ya, no hablamos nada más de amor de pareja, y entendamos que karma es aprendizaje, y karma viene de la mano con la reencarnación, ¿eh? O sea, eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque luego, como tú decías, Claude, este, tenemos la creencia de que el karma es castigo, y no es así, es parte de mi aprendizaje, es parte de mi acuerdo de vida. Claro. Claro. Y mi acuerdo de vida, ¿sí? O mi contrato de vida que yo hice con esa situación, lo único que la va a romper, lo único que va a hacer que yo la trascienda es el perdón, ¿sí? Si yo perdono, si yo entiendo lo que debía entender y perdono, eso es lo que rompe el karma. Ya no tiene para qué estar presente, ¿sí? Porque ya lo aprendí, ya lo entendí, ya lo perdoné, ya lo trascendí. Y entonces, como para qué tendría que estar presente. Y de nuevo vuelvo a ese ejemplo de la escuela, ¿no? Si ya pasaste matemáticas 1, ¿como para qué vuelves a cursar matemáticas 1? Sí. Entonces, ya, hay que avanzarle en los aprendizajes. Jessica, que yo estoy convencida y conforme más escucho a personas que saben cosas como tú y a maestros y todo, que la máxima fuerza transmutadora que existe, pensando en la transmutación como esta capacidad de resiliencia, como esta capacidad de convertirlo negativo en algo positivo, la máxima fuerza transmutadora es el perdón. El perdón cuando es de verdad, real, profundo, ¿no? Así es, así es. Sí, de hecho, en la técnica que yo uso, no puede salir de la vida pasada sin haber experimentado el perdón. Una sanación de vida pasada, porque no importa lo que somos en esta vida ni lo que fuimos en la vida pasada, si hayamos sido un rey, una reina o este, lo que sea que hayamos sido ni que hayamos hecho, no importa si no aprendimos, si no trascendimos. Lo importante es la sabiduría de esa vida, ¿sí? La experiencia que nos dejó esa vida. Y en esa vida hay que perdonar, hay que trascender, hay que asignar. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué una vida pasada? Porque eso es como muy frecuente, ¿no? ¿Para qué una vida pasada si no puedo con esta? Pues no puedes con esta porque no te conoces. Y cuando vamos a la vida pasada, experimentas cuáles son esos contratos de vida, ¿sí? ¿Cuáles son esos acuerdos que traes desde antes? Y si los sanas allá, los puedes sanar aquí, porque solo somos un espíritu, ¿sí? Y no importa en qué vida lo sanemos o en qué vida lo aprendamos, nuestro espíritu lo va a trascender, nuestro espíritu lo va a entender. Entonces, definitivamente es lo máximo, es la máxima sanación que podamos tener, la máxima. Pueden existir muchas del amor y, bueno, hay muchas técnicas, pero el perdón es lo único que sana el karma y que nos sana a nosotros, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces, una terapia de regresión de vidas pasadas nos permite tener acceso a una vida anterior, ver en qué nos atoramos y si logramos poder perdón ahí, perdón al otro, perdón a la situación, perdón a mí misma, porque a lo mejor fui yo la que la regó, ¿no? Ajá. A lo mejor ahí la chica que nos hablabas primero tiene que perdonar al marido que la mató, pero también tiene que perdonarse a sí mismo el haber sido infiel. Y esto nos permite, ¿y esto nos permite entonces superar karma? Claro. Y lo podemos hacer con el trabajo, con el amor, con las relaciones familiares. Sí, hay algo que estás mencionando, algo muy importante, Clau. La sesión de regresión a vidas pasadas te da respuestas y te deja claro cuáles son tus acuerdos o los acuerdos que alcanzamos a entender en ese momento, ¿sí? Sí, porque no siempre estamos listos para tener todas las respuestas, así que es como poco a poco, ¿sí? Ok. Y algo que mencionas, Clau, que es muy importante, en la sesión vas a obtener respuestas y te va a dejar claro por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Pero como estamos en este mundo material, en esta tercera dimensión, si no hacemos nada para cambiarlo, pues entonces no va a suceder nada en nuestra vida, ¿sí? Claro, todo va a seguir igual. Todo va a seguir exactamente igual. Si yo, por ejemplo, volviendo al caso de esta relación de pareja donde él la mató por ella ser infiel, vamos a suponer que ella no entiende, a pesar de la regresión, no entiende cuál es, qué es lo que debe modificar, qué es lo que debe de cambiar. Y muy probablemente en esta vida no es infiel, pero pudiera ser que es muy caprichosa y es muy rebelde y, bueno, tiene otras actitudes y entonces gracias a eso la relación va empeorando y empeorando hasta que termina en un desenlace similar al otro, ¿no? Y además esto no solamente afecta, tú me corregirás si estoy mal, no solamente afecta en la relación específica con este chico, sino que puede estar afectando también a la relación que pudiera tener con cualquier otro muchacho, porque ella trae ese karma de no haber sabido valorar el haber sido amada, ¿no? Ella trae cargándose karma de haber respondido con una deslealtad a alguien que a ella lo amó, ¿no? Fíjate que cuando es lazo cármico, como en ese caso, es únicamente con esa persona ese aprendizaje, cuando se trata del lazo cármico, porque ella también tenía otro lazo cármico con otra pareja que tuvo, que tuvimos que romper también, fíjate que tuvimos que, ella lo tuvo que trabajar durante tres años, imagínate. Oh, sí. Entonces, cuando es lazo cármico específicamente, es con esa persona y que ves en la vida pasada a esa persona, entonces es acuerdo de vida con esa misma persona. Cuando es de situación, claro, pueden ser, por ejemplo, pueden ser los papás, pero no ves a tus mismos papás en la vida pasada, entonces ahí sí es a la figura. Ok. Sí, pero son dos cosas diferentes. Ok. En mi experiencia, son dos situaciones diferentes. Es lazo cármico o con la situación, lazo cármico con la persona y también puede haber lazo cármico con trabajo, con ciudades, con, este, vaya, con una cantidad de cosas, ¿no? Sí puede haber lazos cármicos, pero son dos diferentes. Y en este caso de esta chica, era con la persona. Ok, pero si es para la situación, pues. ¿Cómo? Sí puede haber un lazo cármico para la situación amor. Ajá. Sí, sí, sí puede haber. Y la única manera de sanar este karma es con terapias de regresón o hay alguna otra forma. Mira, yo he visto, he experimentado varios tipos de terapias y también varios tipos de medicinas. Hay algunas medicinas como bufo, ayahuasca, etcétera. Este, las medicinas te ayudan, te ayudan mucho, ¿sí? Ayahuasca te ayuda, bufo es muy fuerte, también te ayuda mucho. Yo sé qué es, bufo albarios, así se llama, es un veneno de una rana creo que de Sonora. Ah. Este, y es una medicina también que te ayuda a ir a tu interior y te permite ver en realidad cómo estás. Sin embargo, pues sí, es muy fuerte esa medicina. Y la ayahuasca, para la gente del público que nos escucha, es una raíz. Y estamos hablando de ceremonias, por lo menos en el caso de la ayahuasca, ceremonias chamánicas, un poco parecido también al peyote y a los hongos, que son ceremonias sagradas. Y ojo, ojo, mucho ojo, porque no son pasones, ¿eh? No son pasones, son ceremonias sagradas que se hacen con un chamán y que requieren una preparación y un camino previo. No se puede llegar a estas ceremonias así nada más, este, porque sí, digo, habrá quienes lo ofrezcan, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pero como un trabajo espiritual, serio, son ceremonias muy sagradas que requieren además mucha preparación y que requieren ser tomadas muy en serio y con respeto. Sí. Y menciono esto, Clau, este, porque son, son medicinas que te ayudan a entrar a tu interior al nivel del alma, ¿sí? Porque este lazo cármico, si tú lo ves en este plano, no, o sea, nunca te vas a dar cuenta que era un lazo cármico, ¿sí? Vas a pensar que es una, si lo trabajas desde este plano, vas a pensar que es una creencia, porque tu familia es, este, tiene ese tipo de creencias y entonces vas a buscar y a buscar y a buscar y nunca le vas a encontrar. Pero experiencias que son desde el subconsciente, más allá del subconsciente, que van a contacto con tu alma, entonces ahí es donde encuentras respuestas como esta. Ok. Sí, mira, yo lo he dicho varias veces aquí, estamos en una época privilegiada, hay muchísimos caminos, están las regresiones a vidas pasadas, están las ceremonias, las medicinas que acabamos de decir, habrá meditación, habrá. El tema es que hay que entrarle al trabajo personal, hay que entrarle al trabajo espiritual, así como se le entra al gimnasio para estar en buena forma física, también hay que entrarle al trabajo espiritual para estar en buena forma con uno mismo. Se nos acabó el tiempo, Jessica, yo creo que muchos van a querer saber qué onda con las vidas pasadas, dónde pueden encontrarte para, pues para que les platiques un poquito más, para que tengan informes, y a lo mejor alguno se anima y entra a terapia, dónde se te puede localizar. Bueno, pues tengo mi página de Facebook, está como regresión y sanación de vidas pasadas, la pueden buscar, igual ahí se las puedo proporcionar aquí en este espacio, la podemos poner, y mi número telefónico es 614-247-4554. Repítame el nombre de tu página. Es regresión y sanación de vidas pasadas. ¿Y tu teléfono? 614-247-4554. Llevas a decir algo y te interrumpí, perdón. Este, que igual a quien, también en Instagram estoy igual, como en Facebook, regresión y sanación de vidas pasadas, y que igual aquí con Clau también ahí se quedan los datos. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues Jessica, ¿algo más que quieras agregar? 30 segundos para ya irnos. Pues, gracias Clau, gracias por esta invitación. Sé que, sé que muchas personas van a abrir su conciencia a través de este tipo de sanaciones, y pues gracias por habernos dado la oportunidad y este espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ti por haber estado en Evolución 2022. Y gracias a toda la gente hermosa, divina, que nos acompañó el día de hoy. Espero que me vuelvan a acompañar la semana que entra. Soy Claudia Asunzalo Rivera, y me despido deseando que todos los seres, donde sea que estén, sean libres y felices.